¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Como pueden ver apenas me voy levantando Son las 12 Del mediodía Y andamos bloggeando desde ahorita La vez pasada dijeron que el video Duró muy poquito y que les gustaría ver Un poco más y pues aquí les traigo Contenido extra desde la mañana Desde temprano Y pues si Voy a estar grabando desde esta hora A ver que nos topamos Que podemos capturar Que momento podemos capturar Y pues para que vean nuestra rutina mañanera En víspera de navidad Feliz víspera navideña Señores ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días Buenos días Aquí ven a la señora Besares Al pleno natural Feliz navidad Ya salió mi papá Ya salió mi mamá Ya salí yo Pero ya salió Moni también Pero la pregunta es ¿Dónde está Alejandro? Shandrick A ver No la mames A ver ve Tomate No porque tienes una cámara Bobby ¿Qué pedo? ¿Qué pedo Bobby? ¿Qué pedito? ¿Cómo andas? Bien pues aquí programada mi computadora nueva Como pueden ver Este es el estudio De B-SARS Aquí es donde se creó Blue Dreams Aquí es donde se hizo la magia Señores Monitos chingones Lombó la Cuphead y Batman Aquí pueden ver un puñetas Pues platícanos a la gente Wey ¿Qué es lo que haces regularmente aquí? Pues generalmente hago música Me pongo a ver videos de YouTube Cuando me da hueva hacer música Ahorita estamos autorizando El plugin de cassette Porque no se puede ¿Qué hace ese plugin? Te da como textura Como si estuvieras grabando en cassette tú Audio Sí Nice ¿Y cómo puedo olvidar Al mejor miembro de esta familia? El gato La gatita Alenka Déjenme se las muestro Alenka Ven Bien gordis Bien gorda Hermosa Hola Ven acá ¿Tienes algo que decir a los fans? No, no ¿Qué haces? ¿Qué onda? Vamos a empezar a cocinar Así es que venga más Aquí está el paguito Vamos a ver El pavote Este es este pavo Vean nada más Esta chulada de pavo Vamos a ver Aquí está Aquí está la pescuezona Acá está Esto La vamos a guardar para Alejandro Junto con esto Que son los hígados Y el corazón Y esto Que es la colita El pojojo del pavo Vamos a hacer un excelente consome Para que sepa que se van a chupar los dedos Y Moni está llora y llora y llora y llora porque está picando cebolla todo lo que da Pues miren nada más Aquí con el pavo no se desaprovecha absolutamente nada Es el pescuezo Corazón Mollijitas Colita E hígado Y esto Previamente Hago hirviendo Se pone aquí En el nombre sea de Dios Y se suelta esto Para hacer un consome Que no se la van a acabar Nenés Eh ligadito Uy papá Mira lo que nos vamos a comer Miren ¿Eh? Sí Comemos de todo Sí Aquí hay un huequito Que es donde va el pescuezo y todo lo demás Aquí normalmente le pones una barrita de mantequilla Para que en el momento que se esté horneando Suelta el huequito de la mantequilla Entonces Aquí Haces esto Eh Y lo cubres Ahí está Y ahora Viene lo bueno Tan 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 Que esto a mis hijos les encantaba Año con año Hacemos una mezcolanza De naranja con vino blanco Mantequilla Sal, pimienta y aj... Y jengibre Se hace una mezcolanza Se calienta tantito para que se diluya todo Y automáticamente empezamos aquí Para que no les quede No les quede el pavo muy seco en las pechugas Empezamos a inyectar nuestro pavo Con esta mezcla Y queda jugoso Fresquecito Y maravilloso Miren nada más Ahí estamos Inyectándole totalmente a la pechuga Que principalmente a la pechuga Es lo más seco que tiene el pavo O el pollo Si ustedes inyectan esta mezcolanza Les queda completamente jugosa Y maravillosa Estos son secretos No sé Nadie lo sabe Ay, güey No lo probé Está bueno Por más que quise grabar a mi mamá En un ángulo feo Según ella No se dejó Pero ya está Ya está lista para salir Para presentarse Ante ustedes Ante es muerta que es sencilla Ante es muerta Que cómo crees Se trae una cara de agujerosa Todo horrible No Ay, pero ve cómo estoy yo Yo me voy a caer Ah, porque tú eres guapo Yo no Ay, sí Pero esto no estoy engeliondo No me he bañado nada No, me he perdido tantito Te veo la cara de pedo Acero, no, gracias Ahorita ¿Dónde vas abajo o qué? Voy a hacer el relleno Del pavo Y voy a empezar a preparar algunas cosas Y tengo que seguir a comprar otras Así que Le voy corriendo Porque ya es bien tarde Córrele, córrele ¿Qué es la riseta de mi caldo? En mi corazón Ay, qué pones en mi curado caldillo Porque haces caldo Con esas menudencias tan feas ¿Pero cuál es menudencias, Norma? Si te olvides Si te olvides El corazón de la vida Ay, no ¿Qué va a pasar? Nadie se toma tu caldo ¿Qué te pasa? Pelean por mi consomé Pelean así Paran Paro tráfico Por mi consomé Fíjate Malos a la obra Espérate No, ¿por qué me lo quitas? Porque te lo quito Nomás te lo pasé Para acá no empieces No empieces Ven, ve el mugrero Ven Flashback ¿Quién se come esto? Mugrero Tienes de hijos, fíjate Es lo que tienes Comen eso, por favor Carne Muy Mal Ese tipo de caldo Ese amigo no me gusta Va a ser el reto de hoy, ¿no? De que Probar el caldo de hígado y de corazón de mi papá Ay, se podía hacer migrote Así Aquí tenemos carne molida Que va a preparar mi mamá para el relleno de pavito Oye, pero te falta la de puerco Aquí la tengo Por eso digo que ahí está la de puerco Ahí está la de puerco Un rellenito para el pavito de carne molida Y lleva acitrón, orejones de manzana, lleva pedacitos de durazno No hombre, me queda buenísimo Ahorita van a verlo Esto es un puerco de tomate Y ahorita vamos a empezar a agregar las cosas dulces Estos son orejones de manzana Y ahora Estos son orejones de manzana Estos son orejones de manzana Y ahora Estos son orejones de manzana Y ahora No, no No, no No traigo canzones Se vio todo No, no 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 ¿Verdad? Así los verán, todo el día, toda la víspera navideña Están cocinando, preparando la cena especial para la noche Aceitunas No quiero ¿Por qué no? Pero si siempre pones aceitunas ¿Y alcaparas? ¿No hay alcapar? ¿Cómo que no? ¿Claro que hay alcaparas? Siempre se pelean cocinando Alcaparrita Más Esto ya Aceitunas Ponle aceitunas mi vida No, no llevas aceitunas Claro que llevas aceitunas Pues no te presto mi pavo para que le pongas el relleno Fíjate Ponle a tu pavo, a mi pavo no le vas a poner Ya me manché por tu culpa Voy a meter ya al horno, su majestad, el pavo Son exactamente las Cinco para las dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis A las seis, seis y media Checan ustedes el pavo para ver como va Ok Más o menos cuatro horas y media para ver como está jalando A 180 grados Para que ustedes puedan coser su pavo Miren aquí está reposando Y en este momento Metemos su majestad El pavo En el nombre sea de Dios Ahí te voy Ahí está A reposar papá Cuatro horas y media Que onda bandita Ya son las 5 pm Ya casi es la cena navideña Ya vieron mi gorrita nueva Ya regresamos de las compras restantes de regalos de navidad Y adivinen quién está por llegar ¡Hola! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¿Cómo estás hermosa? Bien, ¿y tú? También bien Vamos a dejar los alpiñitos ¿Vamos? Oye, ¿qué es esta música? De acuerdo, ¿no? Es una como que echan el teclado de Radio Shack ¿Sabes qué? ¿Qué es? Que es una de nuestro jingle navideño Pues es una de como hechos en teclados esos de Radio Shack Con sonidos piteros así como de juguete ¡Feliz navidad! ¡La amo! ¡Hola chiquitinos! ¡Hola! ¿Qué andan haciendo? ¿Qué te estás comiendo? ¿Ya les gustó lo que les traje? ¡Feliz navidad! Como hemos estado todo el día envueltas Apenas hasta ahora Vamos a ponernos a comer Apenas Y a terminar de cocinar todavía no terminamos Aparte estaba cocinando todo el día mi mamá Y yo la he estado observando y ha estado difícil Yo pensé que hay ayudando Ha estado difícil la verdad Estar laveando, es cansado Ahorita nos comimos una sopita de verduras Muy ricas Y estas son unas pechugas de pollo empanizadas No sabía que se lo ponía a mí el... Yo tampoco Ya van a conocer mis secretos Pues cocinando Y de maple tiene que ser a huevo Tiene que ser de maple y tiene que ser también con canelita Le tienes que poner canelita Para que sea dulce Y no muy dulce porque lleva el bombón, acuérdate ¿Cómo dijiste que era esto? ¿Esto es mochi mochi o qué? El mochi mochi ¿Cómo se llama en verdad? Con machucado Se escucha bien pedorro ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo lo hacen? No tengo idea ¿Cómo está? Al mero pedo Siempre con caras de que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué feo eso? Parece un pito Le digo que horror El pito Este es el pito del guajolote Estaba bastante pitón Pues tú, ¿por qué te lo comes? ¿Qué haces? Es el pescueso, mi vida Es delicioso Tus hijos se jalaban el pescueso antes Y... Ah, ya sé Ya ves Es el capitón del guajolote Claro que no ¿Qué es eso? Es que veo que se ve... El pescueso Imagínate que se ve súper extraño así Está pelando así Veo que sí Probe Sí, que lo pruebe, que lo pruebe Que lo pruebe, sí, pruébalo, no, pruébalo Tú, tío, tú No, pero de aquí de juezito Pruébalo Es delicioso ¿Qué rico? Mira, Alana, Alana Mira, prueba esto Pruébalo, pruébalo ¿Qué es? La molleja del pavo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sáquenlo, sáquenlo de la boca ¿Qué es eso? Cómelo de la molleja de todo No, ¿qué es eso? Pruébalo ¿Y por qué? ¿Por qué reaccionaste así, tía? Pruébalo ¿Y por qué te ríes? ¿Qué sabe, ¿sá rico? No, no sé Mira, ahora este, mira, prueba este ¡No, tío! ¡Ven, pruébalo! Tú, tú, tú No, yo no lo voy a comer Abre la hoja ¿Qué es eso? Pruébalo, pues, pastícalo No, echa piñón Ese es el corazón del pavo No, no ¡Pruébalo! Es el hígado Por eso es rico Es muy rico el hígado Ahorita sigues con tu situación Todos están locos Excepto yo Por fin, listo Ya estoy bañadito Arreglado Peinadito Carelón Ahora sí ya estoy listo para Merendar Y estoy listo para Cenar La cena Navideña Valga la redundancia Ahorita son las 9 29 Ya falta poco para cenar Estoy muy hambriento Y pues voy a bajar A ver cómo está la cosa Ahorita me metí a editar los videos Acabar el vlog Para que esté listo para mañana No sé quién está abajo Quién ya llegó Quién no Y pues vamos a checar ¿Qué onda? Acompáñenme Vamos a bajar A saludar a la familia She goes on her toes All dressed up in Sunday clothes Who's that? My best girl She's just like Rosie O'Grady She's just a sweet little lady She calls me up Now and then Calls me down But only when I'm too smart But only since we've been acquainted They've got the old church painted I guess the preacher Was wise from the start What a pal What a gal She's sweet just like Friveless Sal And she is my best girl I've got a pal And he's got a gal She's everything A little girl should be Don't blow, don't blow Oh how he raves And how he behaves He's just a lovesick critter Why should his life be bitter There she goes on her toes Dressed up in Sunday clothes She's my best girl She's like Rosie O'Grady M Все music QUE Que bueven que se la sabe ooh oh empazo a frasear no importa lo que digan no me importa el que serán no me importa quien tiran no me importa quien tiran no me importa quien tiran eh va rapea sobre la base instrumental eh por la base instrumental o ahora mismo lo voy a hacer de modo elemental O o a Se voy a pasar el minuto con mi papá ¿Qué onda, muchacho? Ay, bien, 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 bien Y te traigo que me aloco de a tiro Te paro de a tiro No es el mismo Y con el mismo también me confundo Pinche billetillo Te abandonaste No vale más de tu vida Chiquito, piándome practicando Dale por el Se han pillado 3, 2, 1 Tiempo Ok hermanos, yo voy a empezar Saben que yo domino el instrumental No hay pedo, yo puedo rapear Y saben que en vivo yo te puedo bailar Y así, oh, como los besares te lo voy a entregar Te lo voy a dar, te lo voy a demostrar No hay pedo, sabes que te puedo Improvisar de la noche a la mañana Sabes que, hermano, tú eres mi pana Mi mamá Preparaste con la mañana Hola Estoy con mis hermanos, con Ángela Ross Aurina Blanca, Sabine, le regalo Santa Claus Todos mis hijos están bien locos Siempre se andan echando sus tequinas Parecen locos del manicomio Estamos aquí en la vida Gozando con la familia a toda Mis hijos están grandotes, buenotes y bien madurotes Para comérselos a besos Dice mi mujer que mis hijos son bien madurotes Pero la verdad tienen unos amigos que son bien pedotes Están ocupando todo el tiempo Y a mí me dejan sin aliento Entre Melón y Melambes hicieron bicicleta Melón puso la rueda sin Melambes la corneta Que yo en esto, yo siempre quiero el gatillo Que todos los vatos muevan el chetillo Así acaba una navidad de los besares justamente Bien pedo Y no era tomando video Y estos cabrones encima de nosotros Así es, como minitones Una navidad muy besares Esto es una navidad muy besares Y si se va a llamar video Si, verdad Una navidad muy besares Feliz cumpleaños Yeah, buenos días Aquí después levantando todo el mugrero después de Y ahora llegó Santos Vamos a abrir regalitos Hey, ¿cómo estamos señores? Como verán Hey, ¿cómo estamos señores? Como verán Estamos preparando ya el día de la torta ¿Cómo estamos crudos? Yo no, nada Ah, qué rico Bueno, yo empiezo Bueno, aquí está Santa me dijo que te trajera esto Eh, ¿sí? No Sí Soy totalmente palacio, eh Ah, qué chingón Sí, sí quiero, sí Mira mis cafés Eh Ya no tenía yo cafés Ay, mira Para la colección del mes Más cafés Ale, falta tu trajo esto Eh, huevo A ver A ver A ver Este Oh, sí Ahorita le le gustó Mi silla nueva Esto lo vamos a armar mañana Llega Eso Eh, a ver Pego ¿Qué es esto? Le salen cosas por todos lados No me digan eso No me digan eso Para abrir Yo creo que se puede entrar en tu computador Ay, mi amor Es lo que es Abre la wey Ah, la madre Me confundieron Pensé que iba a ser un punk o algo Y que lo fue a un videojuego Que se ponía en tiendas Oh, este me lo traje Santa Claus Santa Claus Ah, ya te lo vié Eh, muchas gracias Sí Eh, más pijamas a huevos Es una colchita para que veas ¿Qué no pasa? Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo estuvo la batería? Son rapeadas Deja tú y yo Pared, pared Saca me dijo que te rapeaste Esto y eso Oh, mira La alche Ay, son unas galleritas polo, mira Qué ansia No, ahorita Por eso estamos saliendo el rostro No, nada más Sí ¿Qué tal? Santa Ay, me devolviste monstrual con monstrual Sí Esta fue la que le daba Esto es para mi papá Eh, eh, eh Para mi mamá Gracias, gracias, gracias Aquí lo tengo, gracias Ay, la mamá Gracias Gracias Ay, gracias Oh, huevos ¿Qué? ¿Soportes para Joycon? ¿Qué? Mira 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 Ay, mi amor, gracias Está padrísimo eso Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Está bien, que hay un buen Santa Claus no falla, papá Eh, yo voy a tener un día así Ay, mi amor Te amo Te amo Es una bolsita Es una bolsita Ay, que bolsita Es para el diario Es una rapa Oh, 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 oh Oh, no, no Tengo violencia No, no ¿Qué es esto? Un fin de onda Gracias, jodido Te amo Sí, gracias Oye, a ver A ver Yo grabo Eh ¿Qué dice aquí? Háblame Feliz Navidad Dice Feliz Navidad Eh, Lindura A ver, yo te tengo El señor P ¿Cómo? Mira, vamos a empezar Empezamos bien Empezamos bien Con unos Slimy Jimmys Venidos de los United Haz tu regalo, eh Ah Por favor, vean Mi nueva playera Está con madre, wey Venga, este te va a dar este La verdad La tradición De todas las navidades Es que al día siguiente Mi papá se armé Unas tortas De lo que sobró del pavo Y estas Son Las maravillosas Tortas del señor Mario Besares Ay, papá Música 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 de nuestra parte decimos feliz navidad de parte de los besares espero que la estén pasando bonito que la sigan pasando con sus familias y stay safe acuérdense cuídense acuérdense de la banda 1 2 3 feliz navidad bueno este es el Tony Skincare de navidad es como la reflexión como para compartirla y pensar que pego con tu vida nada mas sean chidos esto es la reflexión sean chidos que buena reflexión cabrón tiren buena vibra eso es toxicidad nada mas tiren buena vibra osea si quieren tirar un comentario chido tirenlo si quieren ser buen pedo seanlo el mundo ocupa es irrelevante aqui el pedo es nada mas si quieren ser buen pedo seanlo es el pedo cabrón es todo no es el Tony Skincare de la semana no sean chidos pasenla bien y ya ok 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 no 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 no